Muy buenas, muy buenas a todos, aquí LeoGamer y bueno, nos traigo otro video para el canal. Hoy estamos nuevamente en FIFA 18 con el quinto episodio del camino, o el trayecto como lo quieran decir, el regreso de Alex Hunter. Y ahora que quede pensando, que ya estamos en el quinto episodio y no terminamos el primer capítulo de la historia todavía. La verdad que falta una banda, en total creo que son 5 capítulos y todavía no terminamos el primero. Así que si vienen muchos episodios del camino por delante, antes de seguir con esta gran historia les tengo que decir las típicas dos cosas de todos mis videos. Unas que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook. Y la otra, les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal. Si, esa campanita que voy al lado de botón suscribirse, bueno, activenla para no perder ningún video. Sé que YouTube últimamente nos está notificando los videos, así que simplemente activar la campanita. Así que vamos a seguir con la historia. Yo me encargo. La temporada empezó bien, ¿no Hunter? Levantar un trofeo estuvo genial, jefe. Pero estaría mucho mejor levantar uno real al final de este año. Si tu desempeño en la Premier League es igual al de este tour, se va a realizar ese sueño. Qué gusto que confíe en mí, jefe. Como les comenté al inicio, recién terminamos el primer capítulo. Nos queda un montón todavía, donde lamentablemente completamos solo un objetivo, que fue ganar la copa de pretemporada. Ya nos encontramos en el menú y tenemos el primer partido de temporada. El primer partido de Premier League, ante nada más y nada menos que el Manchester City. Sí, el Manchester City de primera. Así que vamos con el partido y también empezamos el segundo capítulo de esta gran historia. Bien, otra temporada y nuevos rostros. De vuelta al trabajo. Esta temporada tenemos que esforzarnos más. Tenemos que entrenar más. Cada punto es crucial en esta liga. Así que quiero que salgan y quiero que me demuestren el hambre que tienen de gloria. ¡Vamos a hacerlo! Nos encontramos en el menú, en el vestuario del partido. Obviamente vamos a jugar solo con Hunter. Así que vamos con este gran partido entre el City y el Arsenal. EA Sports se complace en llevarle a todos ustedes el primer partido del Arsenal frente a su público. Con Mario Kempes, Fernando Palomo y bienvenidos a la Premier League. Equipos ansiosos de arrancar con buen pie en la temporada. Sobre todo este chico, Alex Hunter, que se ha convertido en el favorito de su afición. Empieza el partido, la mueve Hunter, la mueve el Arsenal. No dejé la animación de las formaciones al inicio del partido. Porque no quiero tener problemas de copyright con la Premier League. Así que les voy a repasar simplemente los goles para que el video no quede solo con este partido. Y el primer gol del partido va a llegar al minuto 14 por parte del Manchester City. La jugada que iba a llegar entre el Kun Agüero y De Bruyne. Y el 17 con un bonito pase a Gabriel Jesús que la mandaba a guardar. Y ponía el 1-0 en el marcador. La movía Hunter nuevamente el partido 1-0 para el City. Donde se terminaba el primer tiempo sin mucha relación del Arsenal. Que perdía en casa para el City. Y Hunter con una media muy baja en el partido. Empezaba el segundo tiempo. Y el Arsenal seguía sin reacciones. Y al minuto 65 se acercaba el City nuevamente. Y al minuto 65 el City se acercaba nuevamente. Y Xhaka lo baja De Bruyne al borde del área. Por poco no es penal. Y el árbitro expulsa a Xhaka. Y la verdad que el Arsenal estaba en el horno. Donde perdía 1-0 en casa. Y estaba jugando con 10. Y la estrella del equipo Alex Hunter no tenía una muy buena valoración. Se terminaba el partido 1-0 para el City. El Arsenal perdía en casa. Y la verdad Alex no empezaba muy bien la temporada de la primer league. Ha sido un arranque de campaña espantoso para Alex Hunter. Sus compañeros para la afición. Seguro que tenían muchas fichas puestas en este equipo. Siempre decía el gran Carlos Timoteo Griswold. Que lo importante para mantener la moral. Es no perder dos partidos seguidos. A ver si estos muchachos logran conseguir remontar esta historia. Nos encontramos en el menú nuevamente. Y ahora nos toca cinemática. Así que seguimos con la historia. ¿Sigues trabajando en eso? Debo entregar mañana. Come algo de esto y terminarás en poco tiempo. Michael. Traigo noticias para ti, hijo. ¿Jim? ¿Katherine? Michael, estás a tiempo para desayunar. Tómate un café. Les agradezco la oferta. ¿Y qué pasa? Al parecer tu forma de jugar en la pretemporada está llamando la atención, Alex. Y eso no me sorprende por cómo dominas en la cancha. ¿De quién? Bueno, estuve hablando con representantes de algunos de los clubes más grandes de Europa. Bayern, PSG, Atlético. Y acabo de colgar el teléfono después de hablar con un caballero que representa a atentos nada más y nada menos que los blancos. No es verdad. ¿Al Real Madrid? A esos mismos. Al parecer, impresionaste a unas personas en los Estados Unidos. Aún no cerramos nada, pero quieren hablar para que te incorpores antes de que se cierre el mercado de transferencias. Esto es lo mejor que tendrás, Alex. Los mejores jugadores, los mejores partidos, los mejores contratos. ¿No me estás mintiendo? Jugaron todos los ídolos de mi adolescencia en ese equipo. Raúl, Roberto Carlos, Zidane. Increíble. ¿Todo está listo por lo que la gente me comentó? Es un honor, sin duda. Pero solo tienes 18 años, Alex. Es un sueño. Perfecto, lo entiendo. Pero la presión, Alex, piénsalo, estarás por tu cuenta ahí. Y con esa escuadra, tal vez ni siquiera puedas ser titular. Vas a tener muchas oportunidades, pero ahora es arriesgado. Piénsalo bien. La afición... no lo va a olvidar. No algo como esto. Eso ya lo sé. Pero quizá mi momento sea este. Hacer lo que mi padre no hizo. Oye, tú no harás eso. Tú no eres Harold. Mira, yo sé que es mucho para digerir. Pero tenemos que decidirnos rápido o es posible que se vayan a buscar a otro. Bueno, si Michael lo aprueba y es lo que tú quieres, pues... ¿Qué te dice el corazón? Fue mi inspiración desde niño, mamá. ¿Cómo diría que no? Vamos a tardar unos días en arreglar los detalles. Pero mientras eso pasa, necesito que te concentres y des lo mejor en los primeros partidos de la temporada, ¿sí? Quizá hasta le agreguemos un cero a la transferencia. Real Madrid. Nos encontramos en el menú y nuevamente tenemos entrenamiento con el Arsenal. Aquí vamos chicos, de vuelta al trabajo. Demostrémosle al entrenador por qué les paga. Donde ahora sí, hacemos parte del once titular. Nos toca entrenar en pista de obstáculos. Donde tenemos que pasar sin chocarnos entre las barreras que están en la cancha. Donde la verdad nos fue muy bien. Sacamos un A. Y el segundo entrenamiento es de regate de precisión. Donde tenemos que regatear entre los conos. Nos fue muy bien. Sacamos otro A. Sacamos A en las dos pruebas. La verdad que anda volando Alex Hunter en los entrenamientos. Ok, por decir, si el Real Madrid tuviera una buena oferta antes del límite de la transferencia en agosto... Alex, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Si te quedas aquí, continuarás desempeñándote y en pocos años... Pero es uno de los jugadores más importantes de la Premier League en la actualidad. Si te afecta tu contrato actual, Michael y yo hemos estado discutiendo. No todo es sobre la paga. Sugiero que veamos cómo avanza todo. Pero... Si en serio piensas cambiarte, Alex... Tendrás que pedir una transferencia. Después de tener un poco de polémica con Hunter y su contrato en esta gran cinemática... Tenemos el segundo partido de la temporada... Que nos enfrentamos al West Brom Albion de visitante. Así que vamos con el partido. Otra mentira, supongo. ¿Y? ¿Por qué? ¿Me vas a extrañar, Toro? Jamás creí que lo leería primero en las noticias, Alex. Pero me equivoqué. ¿Por qué? Escuchen, titulares al túnel, suplentes a la banca. ¡Vamos! Está por todos lados. Los hinchas se van a enterar. Felicitaciones, mon ami. Ya, muchacho. Nos encontramos en el menú de vestuario, después de la cinemática. Donde los compañeros de Hunter no quieren que se vaya del equipo. No quieren que se vaya del arsenal. Vamos a jugar con Hunter como siempre. Vamos con el partido. Hola, 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 ¿cómo están? Hoy estaremos con esta Premier League tan atractiva como siempre. Una noticia que nos trae igualmente mucha intriga para arrancar, Marito. Alejandro Cazador. Alex Hunter. La mueve el Albion. Empieza el partido. Y nuevamente vamos a ver solo los goles. Que iba a llegar en el segundo tiempo. Donde al minuto 61, con pases del 10, amagaba a Hunter. Y de derecha la manda a guardar la cuelga de un ángulo. La verdad, un golazo de Hunter. Como vemos en el replay, amaga a Hunter. Y la colgaba de un ángulo. Un golazo para el 1-0 del Arsenal. Y se terminaba el partido. Y el Arsenal ganaba en su segundo partido de la temporada. La verdad que tuvimos un muy buen rendimiento. 8.0 de valoración. Lo único que nos faltó fue la asistencia. Porque el partido lo ganamos. Nos encontramos en el menú de final del partido. Como les dije, obtuvimos una media de 8.0. Con un gol en el partido. Nuestro valor de transferencia es de 9.825.000. Y nuestra valoración subió un punto. Ahora es de 77. Y ya que ganamos el partido, tenemos 3 puntos de habilidad. Donde le aumentamos el pase corto a Alex Hunter. ¿Dormiste bien? Gracias. Y gracias también por haber venido ayer en la noche. Necesitaba su compañía. Está bien. Siempre vamos a apoyarte. Está bien. ¿Ya lo viste? ¿Qué cosa? Hoy temprano llegaron informes con imágenes de Hunter vestido con la camiseta del Real Madrid. Esto echa leña al fuego. Eso no pasó de esa forma. No te preocupes. Todo esto es normal. Es parte del mundo de las transferencias. ¿Normal? Me parece que las cosas se están descontrolando. ¿Aún no hay una oferta oficial? Los clubes grandes deciden las transferencias cuando quieren. Voy a ver a alguien hoy. Y en la mañana la cosa debe estar lista. Confía en mí, ¿sí? Sí, espero que aún tengas en mente los intereses de Alex. Vamos, abuelo. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Alguna vez Michael nos defraudó? Nos encontramos en el menú. Donde después de la cinemática del contrato de Alex y su representante. Terminamos este episodio. A partir de ahora se viene con todo el camino. Ya que Alex tiene problema con su contrato en el arsenal y su representante. Pero vamos a ver lo que pasa en el siguiente episodio. La verdad que demora un poco subir esta serie. Ya que me cuesta un poco editar. Porque tengo que comentar arriba del gameplay. Así que voy a ir encerrando este video por acá. Espero que les haya gustado. Si es así me pueden ayudar con un like. Compartir con sus amigos. Agregar su favorito. Así que bueno, no tengo más nada que decirles. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Chau. 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 Chau.